Bueno, primero que nada, muy contento por tener cuatro ligas al hilo. Creo que es un gran mérito del grupo, del entrenador, de los que lo conformamos. Y la verdad que muy contento, muy ilusionado por estar en la liguilla. Sabemos que nos tocó un rival difícil, como ellos piensan lo mismo. Creo que va a ser una serie muy abierta con goles y creo que va a haber un buen espectáculo.